que tal mis queridos amigos pianófilos y hoy vamos a hablar acerca de adornar canciones adornar las canciones en el piano para hacer cómo hacen esos pianistas que meten vano mano mano parecería que tocan cualquier cosa pero todo suena bien y vamos a hablar hoy bastante pero vamos a hacer también una introducción a un montón de cuestiones que también habría que como que ampliarse porque hay bastante camino por recorrer pero que se puede se puede y que poder así llenar de dedos tu piano y que las canciones son hermosas y la gente se vuelva loca también se puede así que vamos a agarrar vamos a empezar a hablar un poquito de técnica de lo que se refiere a las cosas que deberíamos dominar para que las manos se acostumbran a tocar todas las cosas que suenen bien en la tonalidad sea lo que sea y después vamos a dividir también la cuestión en dos grupos uno sería la del contra canto que es cuando tenemos una melodía y después aparecen melodías que contestan esa melodía en los espacios como una melodía secundaria y en sí el engrosamiento de la melodía digamos la armonización de la melodía que serían como dos caminos también para poder hacer esto básicamente empezaría a hablar acerca de un requerimiento técnico que hace falta que es el conocer bien las escalas y tocarlas para que los dedos estén acostumbrados a tocar las escalas y de varias maneras no solamente de corrido sino de varias maneras haciendo acordes haciendo melodías digamos de esto yo voy a hacer un curso que va a quedar en patreon pero puedes acceder a él también por dentro de este mismo vídeo digamos que a las lecciones vas a poder acceder pagando o en enlaces dentro de este vídeo te voy a decir así y vas a ir a la lección lo mismo así que los que entran a este vídeo ya saben lo primero que habría que encarar es cómo tocar las escalas de diferentes maneras de lo cual te voy a dejar justamente acá vídeos de lo que yo llamo los barridos tonales no que es no solamente supongamos que agarro la escala de fa que es de la canción que estaba tocando recién de hoy no aparte de tener la escala mayor con las dos manos también voy a tener el hecho de poder hacer acordes y seguir la escala eso lo explico todo bien es en ese veleito de los barridos tonales también podría decir que si yo voy a hacer una melodía así podría estar haciendo sobre la escala este acorde o sea este esta nota que es la melodía y dos notas del acorde para que suene más gordo o un barrido tonal suponente que yo voy a tocar yesterday está en fa y voy a hacer yesterday ahí yo digamos yo toco la escala de fa y de vuelta la escala va a cerrar la escala siempre cierra lo que voy a hacer claro no voy a tocar la escala siempre así sino que voy a usar melodías usando esa escala todo lo que solemos ver en en lo que es improvisación digamos no digamos yo pues si yo puedo improvisar melodías puedo improvisar melodías también para contestar a la melodía supóngase que hago yesterday o sea es como que inventé una melodía usando que escala la escala de fa esa sería una manera otra manera que también es si uno se acostumbra a tocar así notas 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 es el mantener siempre como un arpegio supongo así que voy a tocar la dama de rojo por ejemplo pero yo quiero mantener que todo se mueva podría ser un arpegio o sea yo estoy moviendo los dedos y estoy improvisando el arpegio no es que lo tengo así como dibujado pero siempre dentro de las notas de las escalas cuando yo me acostumbre digamos a tocar esto está en la mayor digamos con arpegios y con barridos tonales la mano siempre va a tocar se va a acostumbrar a tocar notas correctas de la mayor y la idea sería acá que si yo empiezo como a jugar poder improvisar el arpegio con las dos manos fíjense o sea que digamos que cuando no toco melodía también uso la mano derecha para continuar el arpegio el arpegio está improvisado pero yo digo en si es la o sea todo se va moviendo estoy improvisado y la otra la de los barridos tonales sería el hecho de engrosar la melodía que hay varias maneras pero una típica sería por ejemplo supongas que voy a tocar algo en do mayor para que el barrido tonal sea fácil de ver en todas las blancas pero ya sabemos que el barrido tonal se usa después en todas las tonalidades y eso lo vas a ver en el vídeo justamente no llores por mi argentina en do mayor esta es la melodía voy a cambiar a sol supónese que yo hago en terceras y y le puedo agregar una nota más una triada y por qué no una cuarta nota si bien va a empezar con el cuarto grado que altera un poco el acorde pero como se está moviendo queda bonito lo mismo fíjense me colgué y bueno esas cuestiones técnicas hay que abondarlas vamos al tema del contracanto que va a ser uno de los de las de los dos recursos básicos que vamos a pensar para hacer el firuleteo de las canciones el contracanto consiste en hacer una melodía en el espacio que deja la melodía a ver si me explico una canción tiene una melodía y la melodía tiene espacios en ese espacio puede pasar algo vamos a agarrar por ejemplo desconfío que es un tema que tiene bastante espacio porque es cierto que también hay melodías que tienen poco espacio y casi no queda lugar para nada y el tema hace tiene una melodía en el espacio que tiene una melodía y mucho espacio entonces yo esto lo estoy haciendo en la mayor voy a usar la escala de la mayor voy a usar la escala de la mayor para crear contracantos la escala bueno acá la escala va a cambiar porque cambió la armonía pero bueno yo acá estoy tocando torpemente la escala mayor pero justamente puedo usar la escala para crear melodías y bien cambio eso a modo de ejemplo un recurso que queda bonito yo digo no dejen de usar la escala porque justamente capaz que si uno dice o sea capaz que las escalitas empezando en diferentes lugares queda muy bonito inclusive los cromatismos bajar cromáticamente como un efecto digamos pero siempre hay en los espacios donde la melodía no toca obviamente ahora estoy como improvisando y jugando bastante pero si quiero robustecer esto hacerlo un poquito más profesional más elevado hay que pensar en los sistemas de composición o sea y pensar digamos que los sistemas de composición que tienen cuestiones como de repetición de la melodía reagenciamientos como el hecho de agarrar una melodía y hacer algo parecido pero derivado de esa melodía en fin todo lo que se ve en cuestiones de composición que también tenemos vídeos de eso el hecho de agarrar y decir que tengo una inteligencia la segunda melodía casi decir como que es una composición secundaria supónganse que hago ven repetí el motivo anterior ahí lo amplíe un poquito o sea estoy digamos en la melodía secundaria estoy empezando a usar recursos de composición o sea como la melodía tiene una lógica y hay preguntas y respuestas después como si apareciera otra composición también pienso que trato de recordar lo que toqué en el contracanto para que en el siguiente contracanto tome eso como leitmotiv para seguir trabajando el motivo es el mismo bueno me voy al tema pero la idea es esta de que la melodía secundaria tenga una inteligencia en sí bueno a medida que me empiezo a acordar y poder desarrollar esas ideas ya mi interpretación va a quedar poderosa y en estos vídeos también te voy a dejar los vídeos que tenés que pagar en Patreon pero por acá los encontrás gratis voy a ir desarrollando todo este tema de los contracantos y las posibilidades de estudiar cada uno a fondo por separado y la otra que también hace que quede impresionante nuestros asuntos es el engrosar la melodía ¿qué quiere decir? o sea digamos armonizarla donde tengo una melodía la lleno de otros acordes en vez de tocar por ejemplo una melodía que sería así vamos a la puerta al bolero yo podría agarrar y hacer podría hacer que estoy tocando en terceras como dijimos antes y acá toco el acorde de mi menor y arriba la melodía y acá también melodías en terceras y hago el acorde y acá bueno toco la melodía sola como descanso pero toco la melodía que queda como más gordita supónganse que puedo usar movimiento contrario si yo voy a ir así y acá yo voy a tocar el acorde de mi puedo llegar y va a quedar algo así como ¿qué es eso? simplemente es que cuando una melodía sube hay otra melodía que baja en este caso con T para que me quede justo no es la misma cantidad de notas pero bueno eso lo puede ir improvisando también cuando está improvisando a veces no queda perfecto pero queda muy bonito también que se abra y como podemos engordar las melodías también y esto es lo que más impresiona a los que no saben cómo hacerlo podemos engrosar a las melodías de contracanto recién hablamos por ejemplo de tocar una melodía y meter el contracanto después por ejemplo vamos a ir Orfeo Negro que también tiene espacios espera y espera ahí podríamos meter una melodía en el contracanto como decimos antes vamos a poner el ejemplo o esta melodía hacer estamos en A menor ven A menor séptima en una inversión y en otra inversión entonces yo me voy a quedar algo así bueno no me acordé pero eso es lo mismo hice o sea estoy usando tocando el acorde de la menor y agregando una nota o qué sé yo supongan hacer los drop shorts que también acá tengo un video que lo pueden ir a pasar pagando en Patreon o gratis por acá adentro que ponele que hago que hago y eso lo voy a hacer con drop short recuerden siempre que el drop short rinde mucho cuando son notas de corrido notas pegadas de a tono por tono entonces en este podría ser digamos el A entonces me va a quedar algo así ven qué bonito queda que si hay tela para cortar hay tela para cortar en sextas en terceras barrios tonales drop short que hay tela para cortar hay tela para cortar pero voy a cortar el video acá porque si no va a ser demasiada información y aparte tenemos un partido a las 11 y después si no me pierdo o no arrivederci mon petit cuyón